Música Hola que tal muchachos, yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos LAGENTA CERTA Ay muy bien eh, chingada Oye, sabes Es correcto Y bueno en esta ocasión pues tenemos el evento de Cooler Si, el día de hoy les vamos a enseñar como pasar el evento de Cooler Honestamente, yo no lo he pasado Yo tampoco, entonces lo van a ver por primera vez Lo vamos a pasar por primera vez Vamos a empezar, vamos a ver que nos trae este evento Porque nunca me había metido a este evento Según yo Y vemos que tenemos un campo de batalla fácil y sencillo Honestamente, por cualquier cosa Bueno no, porque me traje un equipo que se llama Shadow Dragons Que es de mis equipos favoritos Yo me traje el de Broly Porque es de mis favoritos de entrada Y la segunda pues, sé que va a ser más efectiva en este evento Porque hay puntos en donde vas contra 5 metaculas Entonces, quiero matarlo rápido Ok, muy bien, muy bien Ok Y yo estoy tomando aquí las cápsulas Ya saben que si no quieren pueden usar rapidito Que nomás tengan cuidado de no caer en los blancos Que son rojos Ay muchachos Ok, empezamos con un Metacooler Agility Muy bien Que ya se murió ¿Ya lo mataste? Ya Que veloce eres Y Niko Han es muy veloce Y yo espero pues aquí fácilmente con Vegeta Y me bajo 8 de 4, no es nada Absolutamente Y viene Vegeta Su super ataque acá es un chingón Y ok, le bajo línea y media Pero Omega debería acabar Sin ningún problema Entonces es Rainbow O no Ahí está Es amigo Y después seguimos con un Metacooler Intel Y yo al parecer también voy a masacrar Porque a Broly se le botó la canica Se le botó la canica a Broly Yo me lo quiero masacrar Con Con tipo contrario O sea con dos Con dos técnicos Ahí viene Goku Y luego Gogeta Que es Rainbow Awesome Mira Goku le bajó una línea y cachito Y Gogeta yo espero A ver A ver Bichet De acá Crítico A ver Yo ya voy contra el stage de Cooler Está crítico Qué olas Y le bajó otras 4 líneas al güey Y Counter aparte Obvio Porque es Porque es chingónico güey Counter Si pegan estos mates por 100 mil Cuando vas a contarles los 5 Pero se bajan bastante rápido Son 5 Metacoolers Uno de cada tipo Muy bien Ok 5-6 Y de variado de Acabar en este En este caso Obviamente como tengo un equipo bastante variado Lo que voy a hacer Va a ser Que cada tipo le pegue al tipo Que también ¿No? Ok Yo con puro Sumar Ataque de 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 Campo pues Ya lo maté Ahí viene el counter de 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 Vegeta Awesome Y le bajan 132 No es nada Absolutamente Nada ¿Por qué tuviste que usar un meta? Cuéntame Porque me bajaron a la mitad de la vida Los coolers si pegan feo Es lo que veo al parecer Oh Dios mío Pero ahorita Por ahí Dos millones Cien Y va a caer Esperemos que se ve Que nadie se da Y sin bronca Lo matamos Ajá 45 Me bajaron ahorita Que le pegan la meta No está tan mal Y Bueno Mi tronco seguramente No es una excelente defensa Pero Vamos a dejar A Gogeta Para que haga Counters Y a Goku Así 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 Y vamos a ver Cómo nos ve ¿No? Aquí Ahí viene Ahí viene Super attack Y Gogeta Espera Espera No este turno Si Mi cooler Es avinto un crítico Contra cooler Posiblemente lo acabe No Hasta el siguiente turno Está bien ¿Hasta el siguiente? Sí Hasta el siguiente Y otra transformación De Turles Ahora Ahí estamos Con Pan Pan terminó Este stage Broly No bueno Y el último es Agility Y es El pinche Cooler Ese Coolero Es el cooler Coolero Muevelo Estoy bien coolero Me cago Y está horrible Ay se cura Al parecer se cura De este evento Mira tú Qué molesto Vamos a ver Cómo nos va Aparte El chaculo gigante Su super ataque Me cae Me cae Me cae Me cae Me bajó 42 No es tanto Está bien Creo que con un Buen equipo ¿De un equipo De categoría? Sí 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 Varios de ustedes Nos han mandado De pronto Todas las cartas Que tienen Y nos dicen Es que ¿Qué hago con esto? Chavos Tienen muy buenas cartas De verdad La mayoría de ustedes Tienen muy buenas cartas Entonces Chiquen Ahora sí que Váyanse Categoría Por categoría A ver qué líderes tienen Qué cartas entran Y todo De esa manera Van a poder pasar este evento Sin problema Algún Así es Yo ya acabé el evento ¿Ya? Muy bien Y me friega Chinga Como un árbol No sé ¿Quién? Está fácil Está fácil Yo ¿Qué has visto Esos memes De Spiderman? ¿Qué se están No En mi caja Los güeyes Que se curan Ah Los de Spiderman Son chidos Bota crítico Le bajó Cuatro líneas Y se aventó Una adicional Ok chavos Si tienen a Gogeta Úsenlo Úsenlo Está bien fácil Con él Definitivamente Está muy sencillo Esto Gogeta For the wind Es correcto Y bueno Esto fue el evento De Cooler Si realmente No está complicado Recuerden Que si les salió El Vegeta O el Piccolo Son 35 Medallas Para hacerles Awakened Si tienen el Cooler Son 77 medallas Así es Y Ya es todo lo que puedes Hacer la Awakened Con él Es correcto Son las únicas unidades Si Y bueno Ah no Este creo 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 Que también Hay unos Metacooler Ah Los Que tienen colorcitos Puedes hacer un equipo De cada De todos Metacooler Básicamente ¿No te lo cuentan Como misma carta? No Porque es este Metacooler Red Metacooler Blue Wow Si Bueno Está padre eso ¿No? Ya si quieren hacer Un equipo de Metacoolers Que chingón Yo honestamente Les recomiendo El Metacooler LR Si son los tres Si son los tres Pero En el evento Nuevo El de Cooler Este Si Puedes sacar Estos Coolers Ajá Si 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 Y tienen colorcitos Distintos Ah vaya vaya Ajá Ya ves Entonces puedes hacer Un equipo de puro Metacooler Y está súper padre El LR Aún así Y bueno muchachos Pues Esto fue todo Por el día de hoy Esperemos que les haya gustado El video Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Comenten Y compártanlo Por favor Con todos tus cuates Así es Sigamos en redes sociales En Instagram en particular Hacemos encuestas Y subimos cuando Hay un nuevo video Siempre estamos subiendo contenido Y fotos E imágenes Y si nos quieren mandar Su carta favorita La subimos Y los taggeamos Así es O algún dibujo también Para ponerlo En el canal O algún tatuaje Que tengan De Dragon Ball Estaría chill De Dragon Ball Específico No pongan de Naruto A la fregada Si tienen tatuajes de Naruto Pónganlos en el También Pero muy bueno Un tatuaje De una flor O algo así No No sé Un tatuaje De infinito Que en mi espalda Que raro De las únicas Y diferentes Bueno muchachos Pues como siempre Aborren piedras Bye Adiós Adiós